Hola, bienvenidos a el canal, yo me llamo Sara, se están pasando por primera vez por aquí y claro, pues los invito a que se suscriban. En el video de hoy vamos a celebrar el Día de Muertos, tradición muy muy mexicana y para esa ocasión quise hacerles esta calavera en tonalidades moradas porque es mi color favorito. Y luego esta corona ya la tengo desde hace ratito, entonces pues hay que aprovecharla. Así que pues si ustedes quieren celebrar el Día de Muertos junto conmigo con este tutorial, quédate viendo hasta el final. Y luego vamos a tomar una cosita de nada de glitter, esta es de Ebisu, el número 15. Vamos a hacer una cosita de nada. Aquí ves una locura. No, ya vamos a tomar una cosa sola. Y, pues, ya vas a tomar una cosita de tierra, así nos ahorita vamos a tomar una cosita de tierra nos encontramos. Ya vamos a tomar una cosita de tierra, así que además me voy a tomar si. Y, pues, ya vamos a tomar su sustrato. Y, pues, no, nada. Y, pues, no, nada. Y, pues, no, nada. Y, pues, ya va a tomar si. Y, pues, la mano, la mano. Gracias por ver el video Ya que me puse toda la base vamos a tomar un polvo traslúcido o un polvo blanco y vamos a sellarnos toda la cara Vamos a pasar con ojo, voy a tomar un corrector Yo voy a tomar este de Amor As, el My BFF en el color light y voy a poner o voy a preparar mis partes Para este maquillaje voy a utilizar la paleta de Amor As que es la Remember Me Y vamos a comenzar con un color rosa, yo voy a tomar el color honey Y lo voy a colocar primero un poquito arriba de lo que es la cuenca y ahorita lo vamos a empezar a construir poco a poco Ahora voy a tomar el color coquete Y lo vamos a colocar en lo que son el extremo externo e interno únicamente Luego voy a pasar con un morado más oscuro para dar profundidad y voy a agarrar el color moon Voy a tomar la brocha con la que coloqué el rosita y voy a difuminar un poquitín esos colores Ahora vamos a repetir lo mismo pero en la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tomar otra vez el corrector y voy a limpiar un poquito lo que es el en medio Voy a tomar una sombra blanca, esta es de Bisú del cuarteto número 32 Y voy a sellar ese corrector Y voy a tomar el glitter que usamos al principio de Bisú, el número 15 y voy a poner un poquito de glitter ahí en medio Ahora vamos a hacer lo que son las cuencas, voy a volver a tomar ese cuarteto de Bisú Voy a tomar la sombra negra y una brocha para difuminar Y vamos a dejar esta área sin tocar, ¿ok? Voy a volver a tomar el color Coquette y Mood, voy a hacer una mezcla de los dos Y vamos a difuminar un poquito por afuera de ese negro Y voy a agarrar el negro y lo voy a pasar un poquito Voy a tomar un spoolie y nada más voy a cepillar un poquito mi ceja para que no esté muy despeinadita Y a continuación voy a tomar un lápiz negro de ojo, este es de la marca ELF Y vamos a hacer la nariz Voy a volver a tomar la sombra negra y vamos a sellar todo ese plato Ahora voy a tomar un delineador líquido en negro para que se desvice mucho más fácil Y vamos a hacer lo que es los espacios de aquí Ya que delineé, voy a tomar esta pintura para cara que se activa con agua Este es de la marca Snazaroo, pero si no tienes puedes utilizar sombra negra para rellenar O lápiz negro para rellenar Ahora vamos a poner unas pestañas, los de Salon Perfect Nos hicieron llegar pestañas, vean, estas bonitas Estas 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 Entonces vamos a escoger una de estas que es para el bonche de Halloween Entonces vamos a tomar unas súper, súper dramáticas Y creo que voy a agarrar, voy a elegir Ay, también nos mandaron uñas Vean esas, qué preciosas están También me mandaron estas uñas Y un pegamento Están padrísimas Y pegamento duro Gracias Salon Perfect Entonces vamos a utilizar las 3D Curl Multi-Dimensional Taper Tips Ok, son las que están muy, muy rizadas en 3D Y son estas En Seeker Creo que así se van a llamar O se llaman Entonces estas vamos a elegir Oh my god, vean Qué bellas Están estas pestañas Vean la diferencia No, 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 no Qué preciosidad de pestañas Wow Ok, voy a hacer una mezcla con este Glitter Este lo conseguí en Dollar Tree me parece Y voy a combinar este color con estos dos colores Y voy a utilizar gel para el cabello Ok, ya tengo aquí la mezcla Voy a agarrar una brochita plana Y ahí mismo voy a colocar una perlita que es un sticker También, este es de Dollar General Lo voy a poner abajo Me voy a poner un poquito aquí a los lados Ahora vamos a dar luz en lo que es el lagrimal Así que voy a tomar una brochita pequeña Y voy a tomar este iluminador de Wet n Wild Voy a mojar un poco la brocha Tomar este labial morado Esta es una imitación de Kylie Pero si tienen pintura morada O un labial morado que se ha acabado en mate Para que no se vaya a mover Mucho mejor Voy a tomar un lapicito así como este También es de labio Y voy a dibujar lo que es la frente T напис冷o que no se va atar Turalite đây Para que no se vaya ajar Tú le tienes súpermar T supports las camiones Eso le tienes que bajar Y yo te voy a hacer Que chord a primer También te vas a trabajar Gracias por ver el video. Voy a volver a tomar la paleta Remember Me y voy a volver a tomar el color rosita que es Hottie y voy a rellenar las florecitas de arriba. Y voy a volver a tomar el color Coquette que es el color medianón en morado. Y con la misma brochita que apliqué en la de abajo voy a volver a tomar el color Coquette y voy a hacer un tipo sombreado aquí. Y voy a volver a tomar el morado intenso que es Mood. Y voy a agarrar el morado y voy a empezar a hacer lo que son los dientecitos con el polvo. Y voy a agarrar el lápiz negro y los voy a remarcar. Y voy a agarrar el labial y voy a pintar el labio inferior. Ya como últimos toques puse aquí una flor y unos puntitos porque sentía como que estaba muy solito. Y con lo que me sobró en la brocha del morado intermedio puse un poquito en esta parte de abajo como tipo contour pero no es contour. Porque también sentí que estaba muy solito. Y difumine un poquito más esta parte de aquí. Y también puse en esta parte para simular los huequitos ahí en la calavera. Y para terminar también delineé la línea de abajo de las pestañas con un lápiz negro porque sentí que también le faltaba ahí. Y pues sí, ahora sí, hemos llegado al final de este tutorial. En el próximo video para que estén al pendiente les voy a hacer una calaverita más tradicional. Así que acompáñenme, suscríbanse y opriman esa campanita de notificaciones para que YouTube les deje saber cuando ese video esté en vivo. Así que pues muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bye bye.